Las noticias de XRP apuntan a la resistencia técnica entrante en plazos más altos. El mercado de criptomonedas ha estado experimentando un aumento de precios, con muchos altcoins registrando ganancias significativas desde que Bitcoin comenzó a tocar la marca de $30,000 nuevamente. El XRP de Ripple es uno de los altcoins más populares y ha estado en los titulares últimamente con su impresionante desempeño de precios y potencialmente una victoria aplastante colosal en su demanda contra la SEC. Sin embargo, las noticias recientes de XRP indican una resistencia técnica entre marcos de tiempos más altos que podrían afectar su trayectoria de precio. Este podcast analizará las últimas noticias de XRP, la predicción de precios de XRP y el Aborak AI y Co con un bono de inversor anticipado del 107%. XRP ha estado en una racha últimamente, con un aumento de su precio de 0,37 a más de $0,57 en solo unos pocos meses. Este aumento se ha atribuido a la probable victoria aplastante de una demanda de Ripple contra la SEC, pero también a los datos de inflación máxima y el aumento reciente de Bitcoin a $30,000. Sin embargo, la noticia reciente de XRP sugiere que la moneda puede enfrentar cierta resistencia técnica en marcos de tiempos más altos. Los analistas técnicos han señalado que XRP se cotiza históricamente en un rango de nivel de resistencia clave. Esto significa que XRP puede tener dificultades para superar este nivel y es posible que veamos un periodo de consolidación o incluso un ligero retroceso en las próximas semanas. Algunos analistas predicen que XRP podría alcanzar $1 o incluso $1,5 para fin de año si Ripple gana contra la SEC en los tribunales. Si la SEC gana contra Ripple, los inversores deben esperar un retroceso severo de al menos 0,30 o menos. Otros factores a considerar al hacer una predicción del precio de XRP son las condiciones actuales del mercado. El mercado de criptomonedas es notoriamente volátil y el precio de XRP podría haberse afectado por varios factores, incluidos el desempeño del precio de Bitcoin y los cambios regulatorios y las condiciones económicas globales. Otra noticia que ha estado causando sensaciones en la comunidad DeFi es Aborak AI, es una plataforma de inteligencia artificial descentralizada impulsada por su moneda nativa AVRK. La plataforma se está desarrollando en Binance Smart Chain y ofrece una gama de servicios basados en inteligencia artificial, incluidos bots comerciales como análisis predictivos y chatbot. Aborak ofrece a los inversores la oportunidad de ingresar en la planta baja de esta nueva y emocionante plataforma. Los primeros inversores pueden aprovechar una bonificación de 107%, lo que significa que por cada token AVRK que compren recibirán 1,07 AVK adicionales de forma gratuita. Muchos inversores de XRP siguen siendo optimistas sobre las perspectivas a largo plazo de la moneda. XRP tiene un caso de uso sólido, una comunidad sólida y muchas asociaciones con las principales instituciones financieras. Si XRP puede superar su nivel de resistencia técnica actual, podríamos verlo continuar con su impresionante carrera.